hola qué tal a todos soy miguel muñoz bienvenidos a fan mascotas hoy os traigo aquí al exterior un vídeo de exteriores de los que a mí más me gustan porque bueno estoy aquí en libertad en el campo y os voy a enseñar algo que no es coger setas tenéis muchos vídeos creo como cinco vídeos en el canal sobre cómo distinguir diferentes tipos de setas en el campo tenéis alguno de cómo interpretar el paisaje y hoy os quiero enseñar algo que creo que os va a gustar más o por lo menos os va a traer bueno no quiero decir que lo demás nos atraiga pero siempre el tema de animalitos y demás os suele gustar más además llamándose el canal fan mascotas esto no son mascotas pero son animales aunque algunos de ellos se han empleado como animales algunos de estas familias hablo de los roedores hablo de bueno de lemming de ratones comunes hamster pues aquí en el campo podemos distinguir diferentes rastros de roedores vale en concreto hoy os voy a enseñar topillos os voy a enseñar a distinguir rastros de topillos el topillo que vamos a ver no sé si es topillo de cabrera que es una especie que está protegida o es otra especie de topillo yo creo que es topillo de cabrera por la zona en la que estamos vale voy a hacer esto con cuidado porque que no hay que molestarlos y os voy a enseñar cómo distinguir rastros de topillo vale lo que primero quiero hacer es es enseñaros un poco la zona para que veáis la vegetación que hay por aquí el contraste de los diferentes pisos de vegetación vamos a decir los diferentes pisos de vegetación que hay por la zona algunos ya los hemos explicado os lo explicó susana pero bueno yo os haré un ligero repaso para que veáis qué curioso es donde se encuentran estos animales vale venga voy a con mi palo con mi cachaba os voy a enseñar cada uno de los de las plantas más singulares de por aquí aunque algunas las conoceréis pero otras no y finalmente vamos a ver los los topillos el vídeo es breve no os voy a dar aquí la chapa de vuestra vida con botánica vale así que vamos a ponernos manos a la obra hoy es un día bastante ventoso veis cómo se mueve aquí este enebro es un juniperus tenéis un vídeo en el que susana del blog bio curiosidades os explica cómo distinguir las diferentes especies que es por las bandas estomáticas las bandas estomáticas para el que no lo sepa son estas líneas blancas las veis este tiene dos si queréis saber qué especie es os dejaré el vídeo al final vale para que sepáis si es juniperus comunis o juniperus oxycedrus luego aquí está el que tenemos romero mirar parece quien no lo distinga como está aquí justo a las faldas de este enebro parece bueno parece parte del enebro no un piso más un poquito más rastrero pero efectivamente el romero bueno pues seguimos por aquí y aquí canto eso esto son plantas laviadas les encantan a las abejas por cierto y bueno qué más así sobre la geología vemos aquí un piso de pizarras que también he hablado de de las pizarras en algún vídeo susana creo que también nos ha hablado lo podéis bueno lo dejaré al final para que no lo perdáis está mi mochila de tantas satisfacciones me ha dado y bueno vemos aquí ya vamos así a cosas grandes vemos un valle no una especie de valle aquí hay esto que bueno con una especie de montañita y aquí hay una depresión vale estaba bajando el aire por aquí quizá por el efecto ladera pero el efecto ladera suele ser un poco más por la noche ahora son las laguna de la tarde creo que ganas si la una hace buen día y mirad aquí pues que sucede en las laderas que en los valles que suele haber un río no por aquí va veis por aquí bajaría el río lo voy a enseñar de hecho si avanzamos un poco vemos aquí aguas veis aquí hay agua que efectivamente nos dice que por aquí bueno un río o un arroyo en este caso un arroyo estacional seguramente aunque esto hace años llevaría mucha más agua para poder erosionar toda esta ladera bueno lo veis que está todo erosionado aquí para que se deprime a ver si lo veáis bien vale eso de ese edificio de ahí si os llama la atención es del canal de isabel segunda de madrid para llevar el agua de la tazar a bueno pertenece un sifón no que es para llevar el agua de la tazar a la ciudad a las diferentes ciudades de madrid seguimos entonces aquí en una zona más húmeda porque pertenece a este arroyo pues vemos que la vegetación cambia ahí hemos visto plantas adaptadas a la pues al clima mediterráneo no a la sequía plantas de hojas duras y aquí a la izquierda pues también son plantas mediterráneas pero son más herbáceas más ligadas a a zonas húmedas y aquí es donde está nuestro topillo en este tipo de zonas en alturas no superiores a los 1100 euros uy 1100 euros quiero decir a los 1100 metros de altitud y bueno nosotros estamos aquí a 750 760 o incluso un poquito más porque he estado subiendo entonces aquí este es el sistema ibérico debería haber topillo de cabrera o topillo de cabrera o topillo en general ¿cómo lo distinguimos? mirad bueno hace perdonad hace senderos ¿no? por este tipo de hierbas porque ellos viven refugiados entre las hierbas ¿no? entre el vallicar esto se llama bueno se puede llamar vallicar que es una zona así más herbácea y ellos hacen por aquí reguerillos y luego hacen pequeñas madrigueras donde descansan se alimentan de la hierba de esta hierba no son muy granívoros la verdad y y hacen letrinas en los caminos para delimitar que ellos viven por aquí entonces vamos a ver si vemos alguna de esas letrinas voy a soltar el palo no quiero pisar mucho por aquí mirad aquí hay un camino mirad que claro se ve ¿veis? mira ¿veis? por aquí iría mira, 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 mira que claro también hay aquí como a ver si os lo puedo enseñar no me gusta mucho meter la mano así en los sitios aunque ahora hace frío y no hay no hay serpientes o víboras y demás pero bueno no me gusta meter la mano donde no debo pues aquí se ve la hierba que está comida mirad ¿veis? aquí sería el senderito y aquí hay efectivamente a ver si lo vi bien es un excremento de conejo parece pero aquí está esto es de ratón ¿veis? si alguno ha tenido hámster estos son excrementos de de ratones ratones o topillos vamos a seguir mirando pues todo esto está llenito llenito de de este de este tipo de senderos o sea que son evidencias de que aquí están ratoncillos o topillos mirad que letrina más buena mirad a ver si guau chaval esta es mirar 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 aquí se ve ¿veis? una letrina perfecta está justo entre el cruce de caminos por aquí es el primer camino que hemos visto que iría por ahí no sé si lo veis luego más para allá habría también y pues mirad esto es como una rotonda para ellos como quien pase por aquí tiene que saber lo que sucede los los roedores utilizan sus excrementos su su orina para dejar información a otros congéneres por ejemplo les dicen pues estoy en celo estoy enfermo tengo parásitos que más estoy agresivo soy macho soy hembra y bueno pues siguiendo estos rastros si eres un topillo dices vaya pues por aquí hay una hembra en celo si eres un macho pues por aquí hay un macho el topillo se alimenta de restos vegetales voy a taparlo porque no me gustaría molestarlos demasiado perdonad que se me ha colado ahí bueno por aquí también vemos restos mirad esto no me han imaginado aquí va a estar pero aquí hay cacas ¿veis? más grandes y pueden ser de oveja o de corzo no creo que por aquí haya ovejas la verdad creo que pueden ser de corzo y aquí más bueno estos son juncos aunque no os lo he dicho el junco del churrero que se llama no voy a decir nombres científicos para no daros mucho el toston mirad y aquí están esto se lo caben muy bien los conejos también los ahora no me sale el nombre ay bueno da igual se lo caben bien los conejos son los restos de de las flores este es un rinconcito muy chulo está aquí justo en el valle y aquí es donde está todo el meollo de la cuestión de la ciudad ratatouille si salimos de aquí o sea de este rodal de vegetación que sería todo esto pues ya fuera de aquí mirad esto no me lo esperaba pero no son no las conozco si salimos lo que os decía si salimos de este rodal por aquí es por donde venía yo andando ya aquí no encontramos rastros rastros de ratones por lo menos de este tipo de topillos porque la vegetación es más corta hay menos humedad y y están más expuestos veis por aquí no no encontramos nada bueno espero que os haya gustado el vídeo yo me despido desde aquí desde ciudad ratón o como la queréis llamar estos lugares son son de gran valía ecológica porque son muy singulares ya habéis visto que es todo un poco secarral ahora porque estamos en diciembre y es ya ha llovido y está todo más húmedo pero yo he venido por aquí en verano y solo ve hierba fresca o hierba verde en este en este punto entonces es muy importante su protección con las sequías y demás perder esto significa perder a estas especies que sustentan a los depredadores también de por aquí de la zona nada más os animo a seguir viéndonos y a suscribiros al canal nos vemos muy muy pronto pasarlo muy bien hasta luego amigos adiós Gracias por ver el video.